...del triunfo de Mario, afligido tal vez porque su estadía aquí sacó a Toño Abril. No sabemos cómo se siente Mario, qué tal. Felicidades porque te quedas una eliminación más aquí en Calle 7. Has demostrado que has tenido un avance excelente en la competencia. Hemos visto que has estado entrenando muchísimo. Felicidades. Es lamentable la salida de Toño Abril. Sí, de verdad siento felicidad por haber pasado, pero al mismo tiempo me siento con sentimientos encontrados. Yo a Toño Abril hemos estado luchando todo esto Calle 7 desde que estuvimos en el casting. Yo le dije a él muchas veces, loco, si no importa lo que yo te diga o lo que el mundo te diga. Simplemente compitamos con todo el corazón y todo el alma hasta el final y que gane el mejor. Y yo me voy a sentir honrado de haber ganado aquí porque yo sé que eres uno de los más fuertes. Si no, nada, dificultad, algún dolor, algún algo. Y yo se lo dije, estás bien, seguro. Y me dijo, dale con todo lo que yo también le voy a dar. Entonces yo me sentí satisfecho conmigo y con él. Pero sí me siento con algo adentro porque me va a hacer falta en el equipo. Y es duro que de tu mismo equipo tú tengas que eliminarlo. Entonces duele, duele un poco en el alma. Duele. Lamentable la salida de Toño Abril. Creo que más que nada...